¡Hola duendecillos! Hoy vamos a hacer un tutorial muy chulo y es que vamos a ponerle pelo a nuestro Westerrier Encontrarás el patrón del Westerrier en nuestra página duendedeloshilos.es Hoy vengo otra vez con Duque, que ya lo habéis visto en otros vídeos como en el de maquillar a vuestros amigurumi o en el de cómo hacer lana peluda Vamos a aprender hoy cómo ponerle pelo a nuestros perritos y concretamente a la raza Westy o Westerrier En este caso Duque es un Westerrier y le vamos a poner pelo aquí en la frente y también le vamos a poner pelo en el hocico, para hacer el hocico tan característico que tiene esta raza También le pondremos pelo en las mejillas ¡Vamos a ello! He cortado un montón de hebras del mismo color que nuestro perro y tengo aquí una aguja de crochet El grosor y el tamaño de la aguja no es muy importante, aunque te diré que estoy usando una de 4,5 milímetros Simplemente tiene que resultarte cómoda para introducirla entre los puntos y enganchar las hebras Lo que vamos a hacer es tomar una hebra, introducir nuestro ganchillo por los puntos de nuestro hocico y tomaremos el hilo para guiarlo entre los puntos los puntos de nuestro hilo. Una vez que tengamos esta lazada de aquí, vamos a introducir el índice y el pulgar y vamos a pellizcar las hebras para hacer un nudo. ¿Ves? Ahora lo vamos a hacer por la otra parte. Tienes que tener cuidado de girar siempre vuestra pieza porque el nudo puede quedar para un lado o para el otro. En este caso ahora lo vamos a hacer al revés para que el nudo quede hacia el otro lado. Esto va a determinar hacia donde caerán nuestras hebras y será más fácil peinar el pelo. Enganchando hebras en ambos lados nos saldrá una línea aquí en el centro con hebras que caen hacia los dos lados. Para que quede más tupido podemos coger dos hebras juntas y repetir el proceso de introducir nuestro ganchillo por el agujero y hacer un nudo. Tienes que tener en cuenta que cuantas más hebras tengas a la hora de hacer tu nudo más se va a notar. Ve anudando hebras en ambos lados hasta completar el hocico. Yo voy a llenar todo el hocico de pelo y continuaremos con la siguiente parte. Ya tenemos todos los pelos del hocico de duque colocados. Os recomiendo que las hebras sean bastante largas y que sobren porque ahora las vamos a cortar. Si las dejáis demasiado largas puede que luego no quede como queréis y es mejor siempre cortar el exceso que quedarse corto. Ahora vamos a cortar las hebras sobrantes. Normalmente yo las dejo más largas por aquí y más cortas a la altura del hocico, más o menos donde termina el hocico. Corta todas las hebras hasta el final de la cabeza. No hace falta que queden todas iguales porque eso le da un aspecto más realista. Las de detrás las dejaremos más largas. Retira la pelusa sobrante. Esta pelusa la puedes usar como relleno para otros omigurumi. Haremos lo mismo con el otro lado. Ahora es el momento de cepillar bien los pelos de nuestro perrito. Usaremos el cepillo que tenemos en el vídeo anterior para hacer el pelaje suave. Intenta cepillar con mucho cuidado para no dañar los ojos ni el hocico y separa bien las hebras de lana con tu cepillo. Repite las veces que sea necesario hasta que se separen las hebras. Una vez las hebras empiecen a partirse tomarán aspecto de pelusa. También puedes ayudarte de una aguja o alfiler para partir las hebras en varios trozos que tengan más aspecto de pelo. El objetivo es que nuestro pelaje tenga aspecto de espina. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Sigue cepillando hasta que tengas una pelusa suave y todas las hebras se hayan partido y separado. Se quedará muy esponjoso y abultado. Es perfectamente normal. Puede que al estirar y cepillar las hebras hayan quedado más largas, así que lo único que tienes que hacer es volver a tomar tus tijeras y cortar las hebras. Si haces cortes de esta manera, desiguales, harás que el pelo quede menos parejo y más natural. No te olvides de quitar toda la pelusa sobrante. Y repite hasta que tengas el largo deseado en tu hocico. Ahora vamos a hacer lo mismo con este otro lado. Una vez ya tengamos el hocico listo, vamos a poner pelo en la frente para hacer el pelaje de la cabeza. Vamos a usar el mismo método de la aguja de crochet para anudar las hebras. Porque las hebras tenderán a quedar hacia un lado y hacia otro, y tendrán que quedar sobre los ojos. Ve creando una línea entre los dos ojos y sobre el hocico con tus hebras de lana, anudándolas de dos en dos. Voy a poner un poco más de pelo por aquí arriba y ahora vuelvo para aprender cómo vamos a formar las cejas. Ya tenemos toda la frente llena de pelo y vamos a repetir el proceso del cepillado y cortar las hebras sobrantes. Esto es muy fácil, ya lo hemos hecho anteriormente. Solamente tienes que cepillar enérgicamente todo tu pelo hasta que las hebras se desintegren y se separen formando pelitos individuales. Cuanto más esponjoso quede, mejor. Puedes agrupar todos los mechones para tener una capa espesa de pelo y que se cepille con más facilidad. Pero no olvides luego separarlos en la dirección que corresponde y volver a peinarlos en su lugar. Ahora vamos a cortar dejando pelos más cortos. Los pelos más cortos en la parte de las cejas y los pelos más largos en la parte de las orejas. Estos pelos mejor que los cortes de manera irregular para que tenga un aspecto más realista. Ve dándole forma al pelaje con tus manos y corta el sobrante. Una vez que tengamos todos los pelos cortados vamos a colocarlos en su sitio y si quieres puedes ayudarte de un poco de cola o pegamento de contacto. Es tan sencillo como aplicar un pequeño cordón de pegamento en la base de la cabeza y pegar los pelos de abajo para que se sujeten bien. No pongas mucho pegamento porque si no el pelo quedaría rígido e impregnado en el pegamento y se quedaría duro y no queremos eso. Los pelos de arriba deben permanecer sin pegar para que se queden esponjosos y suaves. Aplica un poco más de pegamento para colocar los pelos más cortos formando una ceja. Sujétalo unos segundos con los dedos para que se queden en su sitio. Ahora tienes que repetir lo mismo con el otro lado. Aplicando un cordón de pegamento y sujetando los pelos en su sitio mientras les da forma con las manos. Cuidado con el bote de pegamento porque el pelaje y las pelusas que sueltas se puede ir pegando a tu bote hasta obstruirlo. Ya tenemos nuestras cejas listas y el pegamento se ha secado. Recuerda que no hay que poner mucho pegamento ni poner pegamento en la parte de arriba. Vamos ahora a hacer unos cuantos pelos en las mejillas para darle esa forma característica del pelaje de los Westerrier. Quedarán unos pelitos sueltos a los lados que darán forma a la cabeza. El método es el mismo que hemos estado haciendo hasta ahora de coger las dos hebras y anudarlas en esta línea de aquí un poco por debajo de los ojos. Recuerda que tienes que anudar hebras más largas para que luego podamos cortar y dejarlas al largo deseado. Es mejor que sean largas a que se queden demasiado cortas. Además es más fácil sujetar las hebras largas con tus dedos que hacerlo con hebras demasiado cortas. Vamos a poner unas cuantas, no es necesario llenar toda la cabeza. Alterna un poco y pongo en la fila de arriba para que quede desigual. Lo importante en este tipo de amigurumi es que el pelaje no quede uniforme, sino que quede despeinado y natural. Ahora vamos a cepillar todas las hebras largas. Corta todas las hebras con cuidado de no arañar los ojos. Si son demasiado largas puedes cortarlas antes de cepillar porque así será más fácil que se separen. Usa de nuevo tu aguja para separar las hebras y crear los pelitos. Los pelos de delante deben quedar muy cortitos y a medida que vayamos yendo hacia la parte de atrás puedes dejarlos un poco más largos. Peinalos un poco y asegúrate de que están tal y como te gustan. Y bueno, hemos terminado y ya tenemos los pelos de nuestro huesti colocados. Los pelos del hocico, los de las cejas y los pelos de las mejillas. Si quieres tu perrito personalizado no dudes a escribirme en hola arroba donde de los y los punto es y lo haremos realidad. Puedes ver más perritos en nuestro blog y en nuestra página web. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si lo haces no olvides etiquetarme en las redes sociales para que yo lo vea. Eso es todo, Buendecillo. Adiós. Estos vídeos también molan un montón.